Primer año B, Adriana Rodríguez Castillo y su acompañante Tomás Medel Pivilla. Por favor, parten acá. Segundo semifinalista, del primer año C, Nadia Contreras Morales y su acompañante, Roberto Palacios Rojas. De los profesores Sabina Amaro y Mónica García, respectivamente. Tercer semifinalista, del segundo año C, Maite Servilia Paravecini y su acompañante, Jonathan Soto Castillo. El profesor Miguel Cárcano. Del tercer año A, Antonieta Gutiérrez Secuña y su acompañante, Matías Soto Caut. De la profesora Gabriela Pérez. Quinto semifinalista, del cuarto año C, Jadiera Silva Urbano y Jairo Cedra Pérez. De la profesora Paula Juárez. Sexto semifinalista, del cuarto año C, Millaray Caballero Olivares y su acompañante, Benjamín Acuña Riquernes. De la profesora Marcela Labra. Del quinto año C, Millaray Antigui Carbacal y su acompañante, Don Lido Cortés Peña. De la profesora Viviana Labraña. Octavo semifinalista, del sexto año C, Daira Peña Pérez y su acompañante, José Cofre Araya. Del profesor Eric Beniega. ¡Gracias! Noveno semifinalista, del séptimo año C, María Paz Riveros y su acompañante, Israel Becerra Reyes. El curso de la profesora Jennifer Gallido. Y por último, el décimo semifinalista es del séptimo año de Casandra Aventaño Díaz y su acompañante, Gerald Méndez Paúlte. De la profesora Nathaniel Ávila. Fuerte, fuerte, muy fuerte ese aplauso para estos diez semifinalistas que se han jugado para estar presentes acá, definiendo quién va a recibir la corona de este año 2012. ¡Muy fuerte el aplauso! Les invitamos a que los alumnos que no han salido, que no han sido seleccionados para hacer semifinalistas. Guida! Giorá. Gioratti Geicoba de Polanyo. Pagada. Salga. Salga. Gracias por ver el video.